Ahora. Ok. Identificar. Y ahora. Creería que estas, ¿no? Estas son las que más necesito. ¿Y si pongo otra cosa de esas ahí? Oh, reparo no. Hechizo de conjuración. No hay opciones. Pero es que puedo poner una grande, no una pequeña. Con tres. Oh, estas son las de uno. Estas son las de tres. Esa podría ponerla ahí. Bueno, sé que no es muy organizado, pero... A ver, luego, luego. Y una. Pero otra. Y otra. Perfecto. Esto ya está, ¿no? Y aquí puedo hacer una de... Esto es el nuevo poción que... Bueno, de la última actualización que pusieron. Feliz Felicis. No, no. Te voy a ir. Me voy a ir. Unidos. Me voy a ir. Pues. Tengo que desbloquear esto Porque luego si quiero volver Claro, mina costera Vale, ahora sí Ahora sí, a seguir haciendo nuestra misión Soy invisible, soy invisible Ay, esto se va a poner feo Este lugar está lleno de seguidores de Runrock Tengo que permanecer alerta Con este vagón podría adentrarme a la mano Vámonos, vámonos Esto es como Gringotts Pero estoy en el asiento del conductor esta vez ¿Qué tan profundo me llevará esto? Voy de modo invisible y en un tren Ups 29 moneditas, vale bien Y voy a necesitar este acá Pues hacia allá te mostró, pendejo Pero... Puedo Y ahí no puedo, tendría que ir por allá, ¿no? La, 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 la... Siete pociones, tengo siete pociones, creo que nunca había tenido tantas pociones Oye, nivel 32 Ay, nivel 32 Uy, imbécil, no hagas ruido que te ven Uy, imbécil, no hagas ruido que te ven Demasiados 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 El incendio debería de ser suficiente para encender estas llamas El incendio debería de ser suficiente para encender estas llamas Otra caldera No, pero es que iba a venir ese pendejo Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Ahí sé que tengo que ir allá, pero... Si me muevo o me ven, y es que no sé, no quiero pelear. ¡Vamooos! No hay pelea, no hay pelea. Vamos, vamos. ¡Rebelio! Vamos bien, vamos perfecto. Por el momento vamos Super Melon. Lentos pero seguros. ¡Completaron otra perforadora! ¡El mundo mágico se desmoronará! ¡Ja ja 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 ja! Puedo terminar esto ahora mismo. Tengo que destruir la perforadora y detener a los seguidores de Runrock El sigilo no va... ...no va a funcionar acá. ¡Experiarnos! ¡Bombarda! ¡Vas a desviar! ¡Con frigo! ¡No me enteré como hace! ¡Con frigo! ¡Es hechizo! ¡Bombarda! ¡Flexion! ¡Lervioso! ¡Flipendo! ¡Apio! ¡No! ¡Con frigo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Pero es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Al menos dejarme salir de ahí! ¡Apio! ¡Flipendo! ¡Gleisius! ¡Lervioso! ¡Me lo vas a hacer! ¡Difindo! ¡Uy! ¡Sí! ¡No! ¡Ya estoy estúpido! Debería haberle hecho el troll ¡Uy! ¿Qué le pasó a ese troll? ¡Con frigo! ¡Experiarnos! ¡Brotego! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Lervioso! ¡Flipendo! ¡Apio! ¡Gleisius! ¡Esto! ¡Sí! ¡Apio! ¡Ah! ¡Bornado! ¡Apio! ¡Bornado! ¡Apio! ¡Bornado! ¡Bornado! No sé por qué. ¡Con Fringo! ¡Expelearnos! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Expelearnos! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Expelearnos! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Rebelio! ¡Perfecto! Creo que no lo pude haber hecho mejor. Ahora, derriba... ¡Con Bombarda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y listo! Ahora salir corriendo de ahí. Creería. No sé. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esto que no se ve? ¡Ah! ¡Run, Rock! ¡Ah! ¡Qué desgracia! ¡No importa! ¡Construiremos otra! ¡Encontré a este! ¡Merodeando afuera! ¿Lodgok? ¿Viniste a hacer las bases, hermanito? Vine a detener esto. ¿Qué es esto que me trajiste? ¿Y eso qué es? No puede ser. Todo este tiempo... ¡Lo sabías! ¡Sabías dónde estaba! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? Nunca te entenderé, Lodgok. Eres tan ingenuo. Esa bruja no te consideraba su igual. Ella, al igual que todos los magos, solo buscaba cómo aprovecharse de ti. ¡Te equivocas, Runrock! Los jóvenes son especialmente mentirosos. Les enseñan a ocultar su asco hacia nosotros mientras nos explotan. Es impresionante que nuestros ancestros confiaran unos en otros. Todo este tiempo, buscando el último depósito por todas partes. Buscando en vano el último diario de Blackboard. Perdí mi tiempo siguiendo a una cría. Y mi hermanito todo el tiempo supo dónde estaba. Así que ya no te necesito. ¡No los necesito a ninguno de ustedes! Te lo traí a ti. Eres una amenaza para nuestra raza. ¡Ah, no! ¡Lo mató! ¡Avada, que zafra! Tienes que correr de ahí. Tienes que salir. ¡Ah! ¡Pobre Lothgok! Muerto a manos de su hermano. No me sorprende que se esforzara en razonar con él. Tienes que entraron a salir. ¡Ahora salir de este maldito lugar! ¡Vaya pelea! Pero pensaba que iba a ser más difícil. Le enviaré un mensaje a Figg para que nos reunamos en la cámara de los mapas. Él y los guardianes tienen que saber que Ranrock tiene el diario y que sabe dónde está el último depósito. ¡Ahora sí! Espero que el profesor Figg haya recibido mi lechuza. Tengo que decirle a él y a los guardianes que Ranrock sabe dónde está el último depósito. De acuerdo con la lechuza que recibí, Ranrock se está moviendo más rápido de lo que anticipamos. Es una noticia muy grave. Esperábamos tener más tiempo para analizar la mejor forma de proceder. Oigamos lo que tiene que decir el alumno. Profesor, recibió mi lechuza. Ranrock tiene el último diario de Bragbor. Mató a Lodgok para conseguirlo. Sabe dónde se encuentra el último depósito. ¡Por el corazón de Godric! Lodgok. Lodgok y Ranrock eran hermanos. Lodgok iba a traerme el diario. ¡Ranrock es un monstruo! Necesitamos saber en dónde está el último depósito. Esto cambia las cosas sin duda. Ranrock tiene los diarios de Bragbor y sabe dónde se encuentra el depósito final. Utilizamos Obliviate con Bragbor. ¿Escribía diarios? ¿Por qué documentó todo esto? No sabía lo que estábamos conteniendo. Isidora le contó a Bragbor sobre la magia cuando le pidió que construyera un cilindro para ella. Vi sus recuerdos. ¿Y si Dora dejó recuerdos para que alguien los encuentre? ¿Sabe lo que hizo? Sus recuerdos mostraban lo que hizo por su padre. Que también viene el pensadero del profesor Rookwood. Además de una conversación con Bragbor en la que expresaba su frustración sobre los límites que le impusieron en el uso de la magia antigua. Por los recuerdos que hemos visto, creo que ya se ha dado cuenta de las terribles circunstancias en las que nos encontramos. Obvio y tienen que decirle la verdad. La habilidad de prueba requerirá un nivel excepcional de destreza mágica y una capacidad especial para interactuar con animales. Encuentre una cara de piedra y zarcillos. Debo advertirle que debe enfrentarse a cualquier animal que forme parte de la prueba por su cuenta. El profesor Bacar se reunirá con usted en su sala del pensadero. Un nivel de habilidad mágica excepcional. Capacidad para interactuar con animales. Creo que deberíamos comenzar a buscar una cara de piedra y zarcillos. Sea lo que sea. Muy bien. La profesora Weasley me ha estado vigilando. Quizás debamos encontrarnos allí para evitar que le comunique su preocupación al profesor Black. Nos vemos cerca de la costa. Tal vez pueda contarme un poco más sobre los recuerdos de Isidora que presenció.